Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien dice la presentación, y nosotros reiteramos cada vez que nos encontramos en este espacio, herramientas para nuestra vida cotidiana, nuestro comportamiento cotidiano, cuestiones que a veces no podemos resolver solos, y por eso necesitamos ayuda. Y para eso está la licenciada Virginia Gawel con nosotros. Virginia, así como estamos en este momento, vamos a salir al aire charlando sobre un tema que no... Pero facilísimo, debe de vuelta, porque es el día del amigo y hay que... etc. No, la verdad que no, no vamos a hablar de eso, aunque bárbaro, feliz día a todos nuestros amigos y nuestros escuchantes lo son. Pero no, va a ser otro tema súper importante y muy bien planteado. Así que me encantará poder ir con el tiempo de siempre, pero un poquito más tarde, hacia este tema que nos plantea una... Supongo que Argentina. Sí, esta persona tiene un problema... O sea, Maite se llama, es el palomar. Tiene 54 años... ¿Querés leerla tal como lo escribió? Tal cual. Por favor. Tal cual. Soy una persona emprendedora, fuerte, pero durante muchas veces en mi vida, a distintas edades, siento que no quiero vivir más. Me digo cosas como... ¿Falta mucho para que termine? Y me da vergüenza pensarlo. Muchos no tienen tanto de bueno que la vida sí me dio, dice ella. ¿Cómo puedo dejar de sentir y de pensar eso tan malo? Gracias por cada columna, me dan fuerzas para seguir. Esto nos dice Maite, que es del palomar y que tiene 54 años. Gracias, Maite, por tu pregunta, porque es un tema del cual se habla poco. O sea, se habla en todo caso del suicida, se habla de la resiliencia, de la capacidad de salir fortalecido de las dificultades, pero no tan seguido se escucha ni preguntar ni hablar en los medios sobre el simplemente no querer vivir más. Y no quizá porque el agua le llega a uno al cuello, porque, qué sé yo, uno mira todas las cosas que están pasando en el mundo y no sé si uno está en cualquiera de estos lugares donde la luz y las inundaciones están arrasando y uno perdió todo. ¿Hay algún sentido en querer morir uno también porque los demás murieron y uno no? Hay una catástrofe y uno pierde a toda su familia y uno en un accidente y el sobreviviente no quiere seguir viviendo. Pasan tremendas cosas en la vida de alguien y ese alguien siente que así la vida como es no la quiere sin ese hijo que murió. Y sí, todo eso, por supuesto, sucede. Pero pareciera ser que, en lo que Maite nos cuenta, no hay una catástrofe personal, una desgracia tremenda, sino como si fuera... Me viene ahora el nadar en el río, nadar en la época en que se podía nadar en río sin peligro, sin el peligro de contaminarse, de pronto encontrar que venía desde río arriba una corriente mucho más fría que el resto del río, por razones hidráulicas que ignoro. O sea que todos los ríos más pequeños traen agua de ríos más grandes y así, ¿no? De pronto, la vida trae esa corriente gélida en donde la muerte es tentadora. Donde uno... Neruda decía, hablando no del género, sino de la especie, cuando todavía el hombre no sabe lo que quiere, etcétera, como el hombre como especie, ¿no? Hoy en día hablamos del humano, porque si no es excluyente. Pero si entendemos que de eso se trataba, él decía, sucede que a veces me canso de ser hombre. Sucede que a veces me canso de ser humana. Me canso, me canso, me cansa la vida, me cansan los trámites. No volo por los aires mi ciudad, no ha muerto toda mi familia, pero no aguanto un trámite más, no aguanto un corte de ruta más, no aguanto una cuarentena más, no aguanto saber de una persona más que murió de esto o de lo otro. Simplemente me cansé, me canso. Solo que, para el poeta, dice, sucede que a veces me canso de ser hombre. Es alguien que está, no está en la situación. No está en la situación, sino que me doy cuenta de que a veces me pasa eso. Y eso, aunque suene extraño, es muy normal, Maite. Es normal. Ni siquiera se lo podría evaluar como malo. Malo, malo en tanto que uno no lo vive exactamente como algo que quisiera vivir. Pero no es que, malo en el sentido pecaminoso, Maite, escúchame, tenés trabajo, tenés un techo arriba de tu casa, tenés, y vos te querés morir. Claro, uno lo siente también como algo ruin de parte de uno, porque uno tiene más, como dice ella, no más de lo que otras vidas tienen. Pero el cansancio de vivir es normal que acontezca, porque vivir es arduo. Y nosotros somos humanitos en gestación. La gestación no termina a los nueve meses. A los nueve meses termina de gestarse lo que será el bebé. Entonces, cuando uno nace, de ahí es que termine la gestación de la propia persona, el cumplimiento de la propia vida, el despliegue de todo lo que somos, los aprendizajes, los amores, los desamores, lo impensado que está a la vuelta de la esquina, cuando todo eso se despliega, si la persona tiene el hábito de auto-observarse, seguramente reconocerá más de una vez que es esto lo que le pasa. Y su rayo rosita esto de cuando la persona tiene, desarrolla, practica el hábito de auto-observarse, esto no es pensar y pensar, es darse cuenta. Me doy cuenta de que tengo cansancio moral. O sea, veo todos estos corruptos. Veo que tal cosa está experimentando con nuestra salud, por ejemplo. Veo que sale impune tal otra. Veo que el vecino tal cosa y deja la basura en día en que no pasa el basurero. Porque, bueno, en los pueblos chicos es así. No pasa todos los días el basurero. Veo una sumatoria de cosas y estoy cansado. Estoy harto. Y una gran palabra es estoy podrida. Estoy podrido. Estoy podrido. Falta mucho. Falta mucho como esas películas que uno ya sabe o cree saber que hace rato que vienen siendo aburridas, pero no en un sentido de que no hay fiesta, sino en cuanto a la vida, que hay muchas obligaciones y en ciertos tramos pocas ratificaciones. Y que para mirar hacia adelante y ver que va a haber evolución y que va habiendo una creciente conciencia en la humanidad. Y que además advertir que quizá, como en otros momentos de la vida, uno va por tal calle, ¿no? Imaginemos que va en bicicleta para que sea más sencilla la imagen. Y bueno, hace mucho que va en bicicleta, en bajada, en bajada, en bajada, bajando, bajando, en bicicleta, en bicicleta, en bicicleta. Y se le ocurre doblar por donde nunca dobla. Y de pronto encuentra a una amiga de hace muchos años que no ve. Y esa sorpresa le lleva a juntarse a tomar un café. Y eso le lleva a un círculo de amistades que no es el propio. Y a aprendizajes. Estoy leyendo tal cosa. Y de pronto aparece una puerta que pudo haber quedado cerrada. Y de pronto la vida vuelve a ser fragante otra vez. Pero volvería, antes de pedirte ayuda, a esta expresión estoy podrido. Aunque pareciera ser obvia, porque cualquiera sabe de lo que es algo podrido, desde una fruta podrida a otras sustancias que huelen peor que cualquier fruta, la expresión estoy podrido, ¿sabes de dónde viene? Mira, viene de la antigua alquimia. La antigua alquimia, cuyos orígenes y regiones en verdad son más amplios de lo que diría la Wikipedia, porque alquimia sería para el que no conoce lo suficiente algunos delirados que pensaban que metiendo plomo en un laboratorio después de ciertos procedimientos se iba a convertir en oro. Y bueno, eran realmente ignorantes porque el plomo jamás se convierte en oro. No, la alquimia, igual no sugiero hacer ningún curso de alquimia. Simplemente la alquimia era, es algo simbólico. ¿Simbólico qué significa? Son, es la descripción de estados de conciencia, de estados internos, de procesos mediante los cuales lo denso de sí, que sería el plomo, va purificándose, va transformándose, simbólicamente, porque ya digo, químicamente no sucede esto, en algo cada vez más valioso como es el oro, cada vez más puro y cada vez más incorruptible. ¿Sabés qué? El oro no se oxida. El oro, pase por todas las circunstancias que pase, siempre sigue siendo oro. Por eso es uno de los regalos de los reyes magos en la tradición. Por eso, lamentablemente, en forma literal, muchos templos religiosos se invisten de oro. Estaría bueno en algún momento desmantelar completamente, ya que es un símbolo, cambiarlo por símbolo de austeridad y dar eso a lo que realmente necesita comer. Me encantaría. El día en que yo me entere de eso, por ahí me hago de alguna religión. Por ahora me sigo quedando afuera, que nadie lo tome a mal. Pero, ¿a dónde voy a que ese proceso comienza en el plomo, en lo denso? En latín, son distintas fases de la alquimia, de convertir lo denso en sutil, lo corruptible en incorruptible. Sería desde lo putrefacto a lo incorruptible, porque la putrefacción, putrefactio, putrefactio se escribe, es eso, es algo que era una fresca y fragante fruta, un animal precioso que quedó muerto en la ruta y que a veces se ven por acá zorros y uno ve la cola preciosa, el animal precioso, pero no se puede acercar porque está pudriéndose, ¿no? Entonces, la putrefacción viene de ahí. Estoy podrida, viene de los antiguos alquimistas, a pesar de que uno lo reedite con cada generación, porque la hemos escuchado y escuchado en distintos idiomas. Y estoy podrido, puede significar, estoy podrido y ya no tengo retorno, como que el zorro no vuelve a erguir su cola y ser esa preciosa cosa. Pero la vida viva continúa. Y nosotros, para poder volvernos cada vez más sabios y más felices inclusive, más plenos, pasamos muchas veces por pudrirnos, pasamos por la putrefacción, pasamos por ese estado en donde sentimos que no nos aguantamos más a nosotros mismos y tratamos de distraernos, de escondernos, de, si nos estábamos separando, agarrarnos del primer tronco que pase flotando. Cuidado que hay víboras, arañas y escorpiones, no sabemos de qué nos estamos agarrando si nos agarramos por desesperación. Entonces, bueno, nos vamos de un trabajo para meternos al otro pero sin cálculo. Entonces, tomamos sobre una mala decisión otra peor. Entonces, ¿qué es la, esta cosa de querer morirse? Estar podrido, estar podrido de la vida que uno está llevando. y eso no es malo ni somos culpables de eso. Necesitamos darnos cuenta de que es parte del proceso. En la alquimia, antes de pedirte ayuda, el proceso, alguna vez y no hace mucho hablamos de esto, el proceso de irnos en ese estado de, de hartazgo de las circunstancias, de cansancio moral, de ver las injusticias, de ver lo que el ser humano hace con el planeta, el cansancio en este momento les cuento es 20 de julio del 2021, el cansancio del coronavirus, de la pandemia, vacuna sí, vacuna no, que se vacune un nene de cuatro años con una vacuna que todavía no está comprobada, lo vacuno, no lo vacuno, la incertidumbre, el peso de tener que tomar uno, decisiones, el peso de informarse de cosas que los medios no informan aunque sea para decir esto está equivocado. O sea, hay muchos de nosotros que estamos confundidos tratando de encontrar por nosotros mismos claridades en donde otros especialistas no las tendrían que dar. Por ejemplo, y cansancio de no ver a nuestros amigos, y cansancio de etcétera, etcétera, etcétera. lo que necesitamos saber es que con pandemia o sin pandemia es normal, Maite, y no es malo exactamente, se siente mal que es distinto. Aunque tengas muchas cosas, de pronto estar cansada de vivir. Lo que necesitamos saber, y acá es donde quiero hacer un moño para seguir luego con tu ayuda y con la quizás segunda parte, me perdí un poco en el tiempo, de saber que eso necesita que se le aplique una palabra que yo escucho casi todos los días porque me gusta mucho escuchar a distintos maestros budistas. Ellos le llaman, traducido en nuestro idioma, la impermanencia. Observar la impermanencia, observar como todo, lo único permanente es la impermanencia. O sea que todo el tiempo, todo está cambiando, está cambiando cualquier circunstancia. La más venturosa de pronto se convierte en muy poco venturosa y lo que creíamos tener por garantizado ya no lo tenemos. Y esa mala racha o esa mala circunstancia, tal vez nunca volvamos a tener el zorro con su cola erguida, no ese zorro. Pero de pronto la vida trae otra sorpresa. Y lo que necesitamos saber cuando estamos en ese trance de no querer vivir más es reconocerlo como tal. Estoy sana, estoy sano, tengo una pareja, tengo trabajo que es bastante bueno, pero estoy muy cansado. En ese momento lo que uno tiene primero es que poner las palabras que puso Maite, darse cuenta de que está cansado de vivir, de ser hombre, de ser mujer. Y a partir de eso buscar ayuda. Maite empezó o a lo mejor ya buscó antes por plantearse el tema a sí misma y por plantearlo el tema para que lo debatamos entre todos, entre todas. ¿Está bien esto? ¿Qué se hace con esto? Lo primero antes de terminar esta parte sería y no me es para nada ajeno Maite, por el contrario, yo, yo Virginia Gawel, soy propensa a esa sensación y lo he sido muchísimo más en otra época, o sea, largos tránsitos y tramos en las que por ahí tenía sobradas razones para sentirlo y otras veces con la misma culpa de Maite. Tengo esto, tengo lo otro, soy venturosa, pero la verdad falta mucho para bajarse de este tren. Estoy cansada. Entonces, eso simplemente me lo escucho. No es que esta sea voy a dar la fórmula, Maite, de sabiduría, la sabiduría que yo tengo investida en mi ser. Te voy a decir cómo solucionar esto. No. Los que saben de verdad y más que yo y de quienes yo aprendo lo que avisan es acordarse de la impermanencia, que esto nos pasa a todos los humanos, solo que el que no lo reconoce está en mayores problemas y aprender a esperar y aprender a que eso por ser impermanente en algún momento la corriente de agua fría cambia de rumbo y no está más y uno flota en el agua en la noche mirando las estrellas como yo lo he hecho en esa época en el río. De pronto la negrura cae el agua y se la lleva. Algunas de esas negruras dejan una huella, pero si uno puede recordar esa impermanencia que todo está cambiando y que si lo recuerdo y me flexibilizo ante eso que me está pasando, voy a poder abrirme a una realidad mayor y mejor. en algún momento esto va a cambiar, en algún momento esa esperanza es la que nos lleva a pedir ayuda porque a veces necesitamos ayuda médica, ayuda psicológica, ayuda psicológica casi siempre te diría y lo digo como paciente porque ya hace mucho que no soy terapeuta. A mí me ayuda muchísimo poder hablar con un interlocutor válido y por supuesto los afectos, los aprendizajes, todo lo que resignifica en la vida pero hoy es esto más que poner la mirada en lo que da vitalidad que es lo que más siempre hacemos, lo que más comúnmente hacemos cuando esa vitalidad está mortecina saber que el anigredo, la putrefacción es transitoria y que eso que se pudrió de ahí va a nacer algo maravilloso algo diferente algo grato en distintas medidas o algo grato simplemente que un día cuando miremos para atrás esa putrefacción va a tener otro sentido hace falta tener fuerza para esperar a eso y saber que va a haber días negrísimos como el anigredo Rosita Escuchándote y pensando en la situación que vive en este caso Maite se me ocurre bueno por un lado la falta de motivación que supongo que nos pasa a todos en muchos instantes de nuestras vidas o en muchas etapas de nuestra vida lo otro que me ha pasado en algún momento por ahí sirve o no sirve cuestiones irresueltas a pesar a pesar de lo que a pesar de que uno piense que lo tiene todo sí o sea cuestiones que nos duelen y que no no hemos sabido resolver sí antes y finalmente la decisión de de querer seguir luchando claro claro es más a veces creemos que no hemos resuelto esas cosas Rosita porque vuelven vuelven sin embargo hemos resuelto la porción soluble para nosotros la porción que sí podíamos resolver cuando viene el anigredo nos parece que ni siquiera hemos sido capaces de resolver eso a vos te parece o sea que estamos además fastidiados con nosotros porque si me siento podrida la culpa es mía porque soy una tarada que no pudo resolver lo que hace mucho que tendría que haber resuelto o sea que encima uno está enojado consigo con el mundo con todo la creación completa hasta con Dios quien cree en él o lo que fuere con la vida pero eso que parece no haber sido resuelto a veces el testigo y a veces el testigo es el amigo el terapeuta el familiar que nos quiere bien y nos dice Rosita vos te parece que no resolviste pero fíjate que ante esto que hubieras hecho 20 años atrás mirá lo que estás haciendo ahora que te parece que es poco y verdaderamente es cierto y uno se da cuenta de que pudo resolver en la medida humana mucho más de lo que hubiera creído entonces eso por un lado y por otro lado pongo acá sí una nota con resaltador porque debemos saber que hay una ola de suicidios hay una pandemia y no quiero dar un consuelo barato porque en lo personal me repugnan los consuelos baratos no es que no te suicides acá tirarle las pastillas no te tires del balcón porque la vida es hermosa y no sabes que más adelante no la verdad es que eso barato a mí me dan ganas de tirarme del balcón más no es más seria la cosa uno necesita saber que gente increíble sintió eso Rosita y antes de tenemos tanda ¿verdad? como siempre antes de pasar a la tanda me gustaría prometerles un pedazo por lo menos un fragmento de un poema del querido Neruda y decirles que por decir a alguien a quien yo quiero mucho por más que se le haya ocurrido morirse el año en que yo nací que es el querido Carl Jung que ha hablado tantas veces del psiquiatra suizo él tuvo la decencia de dejar sus memorias escritas recuerdos sueños pensamientos la súper recomiendo y ahí tantas veces describe cuánto deseó haber muerto y he escuchado y creo que también he vivido esto extraño la envidia del que murió así como podemos hace poco hablábamos de la envidia de decir ¿por qué no me habré muerto yo que estoy repodrida? ¿por qué no a mí? en vez de ¿por qué no a mí la lotería el novio no sé qué cosa el auto nuevo ¿por qué no a mí que estoy tan cansada o tan cansado? Jung también sentía eso y de pronto se volvía y se fue se murió siendo el hombre risueño que la gente paraba cuando se iba de picnic familiar paraba para ver quién era el hombre que reía tan hermosamente y era Jung en una mesa rodeado de amigos y a lo mejor el día anterior estaba sintiendo por qué era tan larga su putrefactio a la cual y volvía como todos nosotros entonces esto es normal lo que no es muy común es que alguien lo nombre tal cual como lo estás haciendo Maite así que eso yo te pongo el pulgar para arriba por el trabajo que ya vas haciendo sobre vos hay que ir viendo cómo intercalar allí la impermanencia investigar en internet qué significa la impermanencia en la filosofía y entre los budistas me gusta porque es una psicología cómo aplicar la noción de impermanencia a esto tan difícil que es ser un humanito vamos a la tanda ahora sí retomamos contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel Virginia aquí estoy además te escucho divino sí sí me quedé con el querido Jung para para señalar lo siguiente lo que él decía al respecto de el el anhelo de no querer vivir más o el anhelo de morirse lo que él decía es que en nuestro núcleo nuestro núcleo vital nuestro núcleo vital es el sí mismo sería como nuestra esencia para alguien nuestra alma nuestra porción del todo como muchas veces hemos dicho y que cuando alguien no quiere vivir más desea morir en verdad es como si se armara la ilusión de que uno por fin va a volver a su identidad real como que morirse fuera prescindir de todo lo terrenal inclusive el cuerpo para al fin volver al sí mismo pero que es una ilusión porque el estar aquí requiere de ese proceso que es individual esto de la putrefacción el ir asomándose de a poquito a algo más claro que es el segundo paso como hablábamos hace poco hasta salir hacia el alba y poder convertirnos en un rubí que es la rubedo que es esa tercera etapa cuarta veces según como se clasifique de la alquimia necesitamos saber entonces que parte de lo que nos pasa es que queremos no vivir más esta vida así que queremos vivir una vida centrada en ese núcleo una vida significativa una vida de colaboración con otros una vida que tenga sentido cuando nos levantamos y eso casi siempre lo da el hacer algo que nos vincule con los demás inclusive el artista que pinta solo en su atelier no lo pinta para sí el vincularnos con los demás nos da fuerzas y nos da sentido aunque el sentido sea no se irá a cambiar pañales a un geriátrico nos da sentido y eso hace que uno cuando cae abajo la próxima vez ya se vuelve experto y el sí mismo debemos encontrarlo aquí en esta vida en este cuerpo el mirar nuestro planeta el pequeño planeta esa mota de polvo como se dice en el espacio debe de haber otros planetas seguramente están inmenso todo habitados por similares son muy diferentes tipos de vida pero justo ahora y justo aquí me tocó nacer para ser yo Virginia Gawel y esto significa que nunca más voy a nacer aquí en este tiempo ni voy a ser Virginia Gawel me toca a mí en el momento de cansancio buscar quien me ayude a descansar comprenderme a mí misma y la vida que busco estar preparada porque es como si uno volvamos al imaginario de la bicicleta en una larga avenida cuesta abajo imaginemos que esa avenida no tuviese esquinas no hubiese hacia dónde doblar estamos metidos en una situación podría ser un sueño que representa esta estancia de la vida vamos cuesta abajo no hay esquina no hay a dónde bajarse no hay cómo bajarse y sin embargo de pronto de manera imprevista hay no sólo una esquina una curva amable de ser doblada que yo no pude haber visto ni siquiera diez cuadras antes y está la gente tan rápidamente bajando que desaprovecha la curva y no dobla entonces uno necesita aunque esté triste aunque esté desmotivado aunque esté podrido necesita estar atento a qué punto de cambio ofrece la vida en el estado en que esté en este momento pienso en una alumna que tiene una edad avanzada y que depende desde hace muchos años por un accidente de que otras personas la muevan para todo y es un canto de vida de gratitud de eso de encontrar siempre y en el aprendizaje ya lo encuentra yo también encuentro nuevos motivos de vida en el arte en el aprendizaje en el cariño en los animales en la amistad y saber que como uno ya pasó por allí va a volver a pasar es parte de la impermanencia entonces ¿cómo hace esa persona para motivarse como decías vos? ¿sabes que motivar viene de motilizar motivo moverse y de hecho emoción es moverse 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 en la vida nos mueve la emoción hacia algo entonces aprender a motivarse a estar entre personas motivantes o motivadoras hacer terapeutas motivadores hacia nuestros pacientes porque muchos psicólogos y psicólogos y cánceles y psiquiatras estudian escuchan nuestras charlas tengo una ardilla bajando a dos metros quiero entrar a mi casa ahí está subiendo por la reja a través del vidrio es muy graciosa eso el poder saber que encontrar que nos motive para el próximo en el próximo tramo en que sintamos que no queremos vivir poder morir pero sin que se muera el cuerpo morir a la vida que estábamos viviendo si no podemos hacer un cambio total ver por donde si podríamos empezar un cambio porque imaginemos que una curva en términos macros si la sacara un satélite y sacar esa rotonda donde era una curva que pudimos salir de esa avenida en la que veníamos en picada empieza con un ángulo de un grado desde lejos dos grados cuatro grados y así entonces si pensamos y les invito después de que terminemos esta charla en los cambios importantes de la vida muchos de ellos empezaron con que nos animáramos a una pequeña cosa fue un libro fue tomar un curso fue ir a esa fiesta a la que no nos animábamos fue empezar a conversar con alguien por chat con que nos parecieron estupidez perder el tiempo y sin embargo y sin embargo o sea que eso pequeñito llevó a grandes cosas a grandes cambios a encontrar muchísima gente nueva si miro para atrás Rosita tengo tantos momentos en que decirle que sí a algo abrió muchísimas puertas algo pequeño aún desde yo pequeña decir sí voy a hacer esto entonces si estamos en la situación de Maite hay que buscar un nuevo sí a la vida en esta impermanencia un nuevo sí a la vida aunque sea cortito chiquito porque no sabemos ese pequeño ángulo en el que nos movemos de qué manera puede impactar de hecho los que estudian accidentes por ejemplo y los que estudian cómo no se produjo un accidente fatal por qué se chocó este camión y voló por el aire este auto por qué las cuatro que habían en el auto no se lastimaron porque eso enseña a cómo diseñar autos más seguros y hay veces fue en que giró levemente el volante y no apretó el freno por ejemplo dos detalles que salvaron a una familia así simbólicamente lo estoy diciendo y no nuestros pequeños detalles pueden generar una carrera un vínculo una vida que uno dijera pensar que yo no quería ya vivir pensar que yo quería matarme o morir en realidad lo que quiero es volver a ser aquella criatura que era antes de que la vida me tapara de lodo Rosita si te parece cerramos con el poema de Neruda pero antes te quiero escuchar a vos y la gente también como vos decís siempre somos humanos y a veces olvidamos que lo somos y el humano necesariamente pasa por muchos procesos de imperfección para lograr de alguna manera ser un poco mejores entonces pensé en esto y lo aplico para mí también idear nuestro propio proceso alquímico para resultar algo más puro e incorruptible hermosa síntesis hermosa síntesis es exactamente así y pedir ayuda es me parece que un acto de inteligencia emocional muy alto yo pediría y seguiré pidiendo aunque no lo llegue a ver no lo sé que cambien el nombre de salud mental por salud emocional salud emocional porque salud mental no se hace todavía muchas personas piensan que pedir ayuda a un psicólogo o un psiquiatra es estar loco que nadie se entere no, no es estar sano y descubrirse uno mismo con la ayuda de una mirada experta en eso experimentada en eso pero yo fui un psicólogo era un tarado me sacaba plata y me decía siempre lo mismo no vayas más cariño o sea que eso pasa con el plomeros que vengan a casa con no sé alguien que te corta el pasto o la persona que te corta el cabello si te han hecho un desastre que vas a decidir no me corto nunca más nunca más el cabello a mí no me agarran otra vez en una peluquería y bueno hace falta hacer un casting de terapeutas hasta quedamos con la persona que nos ayude a encontrar la esquina donde no la habíamos visto la curva que a lo mejor está frente a nuestras narices Rosita casi siempre está y si no está un poquito más allá pero si no estamos preparados y decimos mira la vida disculpame Rosita la vida es una mierda es una mierda nos han llenado de que esto y que Dios y que el sentido y que ese yo y la verdad desde que nací es una porquería y seguirá siendo una porquería esa persona la esquina le va a pasar muchos lugares donde podría haber doblado pero con esa idea rectora de su vida que es como una identidad yo pienso esto de la vida ¿sabes qué? métansela en el bolsillo te la devuelvo sin usar ese es el problema devolverla sin ser usada mira hay veces hace poquito creo que hablaba de una niña que estuvo cantando y que tiene 30 años y es muy pequeña expectativa de vida por una enfermedad muy difícil y ganó un gran premio internacional de canto se llama ahí está la ardilla creo que le interesa nuestra columna night bird como pájaro de la noche si la buscan en youtube van a encontrar a esa chica que cantando it's ok está bien está bien está bien está bien y de pronto dice maldición oh dios no tengo donde esconderme cuando la la putrefacto aparece siente eso uno además dice mi dios no oh my dios mío cuando uno pide ayuda no es dios es dios mío el mío el que el que guía mi vida el dios de mi adentro no sé pero el mío no dios estoy ante estas disyuntivas y no tengo como esconderme y hay veces en que también eso la vida es impermanente y la muerte es impermanente yo creo que no yo creo que no así que también la muerte es impermanente quizás por lo menos para muchas culturas y quisiera acompañar acompañar y acompañarme y acompañarte con el gran Pablo Neruda que describe esto pero mucho mejor que yo y les pido a los que no aman la poesía no solo si puede quedarse no es tan larga de hecho por supuesto sino después buscarla en internet el querido Pablo escribió oda a cuanta cosa la oda que sería la exaltación al tomate la oda al tomate es preciosa y la oda a cuanta cosa a distintas frutas a distintas cosas de la vida y acá es la oda a la vida dice fíjense el proceso de él la noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor fíjense ustedes no solo me ha lastimado me golpeó donde me dolía me golpeó donde ya me dolía la noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas y acá es esto ¿no? procesos muy recónditos como el sueño hacen que de pronto un día uno se levanta y ese dolor quedó lavado ese dolor era oscuro porque era sangre podrida la sangre es roja cuando está viva y marrón y oscura y hedionda cuando se estanca y está muerta pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas hoy de nuevo estoy vivo de nuevo te levanto vida sobre mis hombros oh vida copa clara de pronto te llenas de agua sucia de vino muerto de agonía de pérdidas de sobrecogedoras telarañas y muchos creen que ese color de infierno guardarás para siempre no es cierto pasa una noche lenta pasa un solo minuto y todo cambia ahí está la impermanencia se llena de transparencia la copa de la vida el trabajo espacioso nos espera en vez de eso comprimido el trabajo espacioso nos espera de un solo golpe nacen las palomas se establece la luz sobre la tierra vida los pobres poetas te creyeron amarga no salieron contigo de la cama con el viento del mundo recibieron los golpes sin buscarte se barrenaron en un agujero negro y fueron sumergiéndose en el luto de un pozo solitario y ahí está el peligro de la soledad en donde uno se queda mordiéndose la cola a sí mismo como el perro esto no es Neruda soy yo el peligro de quedarse uno en la nigredo en esa putefacción ese pozo solitario y termina diciendo no es verdad vida eres bella como la que yo amo y entre los senos tienes oloramenta vida eres una máquina plena felicidad sonido de tormenta ternura de aceite delicado vida eres como una viña atesoras la luz y la repartes transformada en racimo el que de ti reniega esto es muy importante el que de ti reniega que espere que espere un minuto una noche un año corto o largo que salga de su soledad que indague y luche junte sus manos a otras manos que no adopte ni halague a la desdicha esto es muy importante que no adopte ni halague a la desdicha porque adaptarla y halagarla es quedarse con ella quedarse regodeándose en la desdicha que no adopte ni halague a la desdicha que la rechace dándole forma de muro como a la piedra a los picapedreros que corte la desdicha y se haga con ella pantalón o sea cortar la desdicha hacerse con ella pantalón yo entiendo que es con esa desdicha hacer algo útil algo que yo pueda usar ese es el aprendizaje último dice la vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta que tiene entre los senos helo aquí al Pablo que conocía como vemos la putrefacción la migredo y también el convertirse en rubí invito a todos a volver a leerla con la voz del Pablo en el cerebro pero me encantó poder compartirla a Maite y a todos los que pasamos por ese tránsito saber que hay que esperar y que hay que saber que eso pasa y no quedarse regodeándose allí porque es un pantano que nos traga Rosita Gracias Virginia Gracias a vos gracias por este esfuerzo tecnológico gracias Chiqui gracias Mario Luis Gawel gracias Maite por semejante pregunta y a todos los que van enviándonos temas ¿podés decir el teléfono al aire? Sí por supuesto antes quiero vos agradeciste a Maite por semejante pregunta y yo agradezco a Virginia Gawel por semejante respuesta Cosita gracias muchas gracias Sí para los que tengan inquietudes 23 23 5 2 6 4 9 7 y si llaman de afuera más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Perfecto Preguntas lo más breve posible y por escrito así vamos tomando los temas que sean por ahí más emergentes de lo que va pasando ¿no? que puedan servirle a muchos un abrazo inmenso hasta la próxima igualmente cariños hasta pronto igualmente gracias como todos los martes esto fue Mapa para la vida